¿Qué tal chicos? Aquí UCM en un nuevo video para el canal y como ya lo pudiste ver en el título del video en esta ocasión te traigo ropa táctica y ya la estás viendo aquí mismo en pantalla pues ya la probamos algunas y se ve bastante genial quédate a ver completo el video para que puedas entender 100% todo y bueno vamos a comenzar, no es obligatorio tener el Cleo menú o el menú Cleo como ustedes lo conozcan porque puedes ir a cualquier tienda a comprar la ropa y a obtenerla, muy bien pero si quieres verlo te dejo al finalizar de este video, te dejo la miniatura para que te vayas y te redirecciones y puedes checar mi video o también te voy a estar dejando aquí una notita en la parte derecha arriba de tu pantalla para que vayas y lo veas y bueno, muy bien vamos a comenzar ya teniendo el menú Cleo aquí va a ser un poquito más fácil tener todas las tiendas como pueden ver tenemos el Bingo, el ProLabs, el Suburban, sí, Victim, Didier, Sanch para comprar la ropa y bueno, es por eso que no es 100% obligatorio ya les comentaba, pueden ir a cualquier tipo de tienda y bueno, para poder tener todo completamente bien es necesario portar o tener la camiseta de tirantes blanca y la camisa de tirantes negra para que se vea correctamente ahora bien, lo que es la tienda Zip y la tienda Victim al comprar no me funcionó les recomiendo que lo prueben la primera vez y si les funciona a ustedes pues está bien, pero a mí no me funcionó entonces lo que es la Zip y la Victim no les recomiendo comprar lo que son los chalecos y lo demás perfecto, nos vamos a la tienda de Bingo y lo primero que tenemos es en el calzado nos vamos al apartado de calzatos y en las botas vaqueras tenemos estas que ya las tengo aquí compradas que son estas botas y todo este conjunto para que se vea un poquito mejor pues evidentemente ya sea que lo combinen con un pantalón beige con un pantalón oliva o con un pantalón en color negro o blanco también queda bastante bien yo lo tenía con un pantalón verde me parece que es verde, entre verde o negro y se ve bastante bonito ya depende mucho de las combinaciones que ustedes realicen y en la parte de cadenas tenemos este chaleco que ya tenemos aquí y este mismo con ese logotipo ahora si nos vamos al apartado de gorros podemos tener los cascos de diferente color tanto en color negro como en color azul como en color verde y aquí el negro que ya lo tenía muy bien este casco es un poquito más sencillo ahorita tenemos otro un poquito más detallado igual como pueden ver si lo saben combinar pues se ve bastante pero bastante genial vamos a tratar de subirnos aquí en la parte de arriba del carro ok perfecto para seguirles mostrando lo demás venimos nuevamente aquí desplegamos muy bien ahora nos vamos al apartado de prolapse igual nos vamos creo que en calzado aquí no tenemos nada no me parece que no ok si tenemos estas en color negro perfecto se ven bonitas también me gustan más las otras en color café y nos vamos al apartado de cadenas para poder ver lo que son los diferentes tipos de chalecos igual como les comento en alguna solamente cambia el tipo de logotipo no es que cambie mucho y en la parte de casco prusiano en la parte de aquí tenemos este tipo de casco que ya es un poquito más detallado y lo puedes combinar pues con un tono verde y con un tono café vamos a probárnoslos y este no lo he visto detalladamente así que vean como pueden ver aquí está se ve bastante bonito se ve bastante genial nos vamos nuevamente aquí y ahora vamos a probar en Suburban ok les comento que ustedes pueden ir a cualquier tienda y para hacerlo un poquito más realista pueden ir a comprarla tenemos aquí me parece que aquí si ya no tenemos nada de igual manera pues igual ustedes pueden ir investigando que otras cositas y bueno esto es lo que les comentaba que de repente en alguna se salía ahorita les voy a mencionar en cual fue para que no les pase a ustedes lo mismo fue en Suburban en las cadenas en la que dice collar de plata la que dice cadena de LS pues está así sin problemas como pueden ver entonces es cuestión de que ustedes vayan checando y nos vamos hasta el apartado de Dieter Sanch en donde igual podemos tener el diferente tipo de calzado aquí en negro no me parece que era en permíteme ahorita les voy a mencionar en cual en Victim aquí está perfecto en Victim también tenemos todo este tipo de calzado la verdad como pueden ver se ve bastante genial en cadenas aquí si creo que no me funcionó les digo lo que son en cadenas en Victim y en Zip no me funcionó pero ustedes lo pueden checar ahora nos vamos al apartado de gorros y aquí me parece que no tenemos absolutamente nada vamos al apartado de cadenas porque aquí creo que si tenemos de diferente tipo de color y como pueden ver aquí lo podemos combinar ya con el casco de color verde y nos vamos también al apartado al apartado de Suburban para ponerlos creo que aquí también si tenemos otro casco otro tipo de casco no nos vamos aquí en Bingo y es cuestión de que ustedes vayan probando pues absolutamente todo lo que tenemos para poder combinar para hacer diferente tipo de combinaciones lo voy a combinar con el casquito que teníamos de color verde este me gusta muchísimo perfecto y como pueden ver se ve bastante quieren ver algo increíble y nos vamos al apartado o a la tienda de Bingo y en el apartado de complementos y ahora nos vamos aquí el que dice Antifa si vean esta máscara de gas se ve bastante bonita y se ve bastante realista y como pueden ver incluso aquí en esta zona vean que chulo pero que chulo se ve se me olvidaba comentarles esto yo les recomiendo la aplicación Z Archiver que se encuentra en la tienda de aplicaciones de Google en la Play Store pero pueden utilizar la que más les guste otra recomendación es que hagan una copia de seguridad para ello vamos a Android Data le damos aquí seguida de esto aquí para que pueda tener acceso a las carpetas es muy importante eso y buscamos la que diga con .rockstargames.gta la cual la vamos a copiar y la vamos a dejar en otra carpeta donde ustedes recuerden muy bien como es costumbre les voy a dejar unos recuadritos de color para que me vayan siguiendo tenemos este de aquí vamos aquí mismo esperamos unos momentos tenemos esta de aquí después esta que dice Files y la de TextDB la cual le vamos a dar copiar muy importante copiar ya que si le dan en mover o en cortar no lo hace correctamente y nos vamos a Android Data y buscamos la que diga con .rockstargames.gta vamos a buscarla de este lado por aquí debe de estar y aquí está aquí está la que dice Files si no tienen la que dice Files le damos aquí mismo donde les estoy señalando y la creamos yo como pueden ver aquí está y aquí solamente le damos en este circulito listo bueno esto ha sido todo de mi parte espero te haya gustado muchísimo el video no olvides dejar tu like suscribirte al canal si todavía no te has suscrito activar la campanita de notificaciones y también te voy a dejar aquí mi canal secundario donde traigo blogs de eventos festivales y música que estoy subiendo bastante pero bastante contenido y algunos videos también recomendados para que te veas y te redirijas y los puedas ir a ver yo soy Yopciem yo me despido hasta el siguiente o próximo video vean que bonito se ve la verdad combinado ya así me gusta muchísimo y bueno espero les haya gustado yo soy Yopciem yo me despido hasta el siguiente o próximo video nos vemos hasta la próxima chao chau chau